Y es por ello que hoy estamos trabajando en hacer este nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo que lo que busca es poner por primera vez en nuestro país, en blanco y negro, en un documento, con una visión de largo plazo y coherente, todas las actividades o todas las políticas públicas que se tienen que dar para tener una educación integral y de calidad. Y aquí el primer objetivo, que es el primer eje del modelo y lo veíamos en el video, es poder tener una pedagogía de avanzada. Lo que necesitamos es que los niños aprendan a aprender, que los niños aprendan a razonar, que aprendan a discernir, como decía el señor gobernador, que aprendan a diferenciar lo que importa de lo que no importa. Y junto con esta visión de que los niños aprendan a aprender, aprendan a razonar, aprendan a discernir, está una de las mayores innovaciones de este nuevo modelo educativo, incluir en el currículo lo que decía el señor gobernador, lo que se conoce como las habilidades socioemocionales. México no podrá ser un país exitoso si no se vuelve un país bilingüe o trilingüe, es decir, que además del español y para quien tenga alguna otra lengua materna, se adopte el inglés como una segunda y una tercera lengua. Para lograr ese cambio, toda esta transformación necesitamos, como lo veíamos en el video, y es el segundo eje del modelo, tener mejores escuelas. Los niños y los maestros están en las escuelas, el centro de la política pública, el centro de la educación es la escuela. Y para ello necesitamos escuelas con menos carga burocrática para las maestras y los maestros, sobre todo para los directores, que tengan mayor acompañamiento pedagógico, que vayan teniendo plantillas completas, poco a poco la mayoría de las escuelas, que puedan ir teniendo poco a poco recursos propios cada una de las escuelas, como se busca ahora con el programa de la reforma educativa, que está llegando ya a 25 mil escuelas e instalaciones dignas. Y con esa visión se está construyendo la nueva política de formación continua de este nuevo modelo educativo. Y junto con los maestros, es algo muy importante, la equidad y la inclusión en las escuelas. Nuestro sistema educativo tiene que recuperar algo que tuvo hace muchos años, que el sistema educativo sea una fuente de movilidad social, de progreso, que la educación rompa con la desigualdad y no que la educación sea fuente de seguir perpetuando la desigualdad. La profesionalización, el apoyo a la profesionalización de los maestros, que las maestras y los maestros puedan hacer una carrera a partir de su propio mérito, que no tengan que debérsela a nadie más que a su esfuerzo, a su creatividad, a su talento y a esa pasión por servir. Ahorita hablaba el señor gobernador de este programa, Escuelas al Cien, que está invirtiendo en todo el país 50 mil millones de pesos para arreglar 33 mil escuelas. Eso es lo que buscamos con esa transformación, que las escuelas se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje. Tenemos que romper con la desigualdad del sistema educativo. Lo decía el video, más recursos para las escuelas que más lo necesitan, becas para las niñas y los niños que realmente lo necesitan, escuelas inclusivas en la que los niños que tienen alguna discapacidad puedan estudiar con quienes no la tienen. Esa es la visión del nuevo modelo educativo.